Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto a Camila Mercado, Lola Proaño Gómez y Clarisa Fernández, quien les habla. Esta es nuestra primera charla en el ciclo 2021 y en este nuevo año pandémico y en el día de hoy vamos a estar charlando con Miriam De Luca del grupo Las Palomas Dicen. Las Palomas Dicen es un grupo de teatro comunitario perteneciente a la ciudad de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, que nació en el año 2014 y actualmente está integrado por personas de entre 8 y 80 años. En su primera etapa, en la Asociación de Fomento de Ciudad Jardín El Palomar, construyeron su primera obra, llamada Una Historia Sin Fin, que narra una historia colectiva del barrio y fue estrenada en el 2016. En el 2017 el grupo se trasladó a la Asociación de Fomento Martín Coronado, donde comenzó un nuevo proyecto con el mismo eje, rescatar la memoria local, imaginando nuevos significados democráticos, solidarios e inclusivos a través de las prácticas del teatro comunitario. En el 2018 se estrenó Berrinchizos, un espectáculo para público infantil que se ofrece en beneficio de escuelas y jardines de la zona. En diciembre del 2019 estrenó su tercera obra, que se llama En el Andén, la cual se refiere al pasado cotidiano en Martín Coronado y su proyección a un futuro deseado. Durante el 2020, en plena pandemia, realizaron diferentes actividades sobre las cuales nos va a contar esta entrevistada el día de hoy. Estamos hablando de Miriam De Luca, que es la directora del grupo Las Palomas Dicen. Ella comenzó sus estudios musicales en la niñez con diferentes maestros particulares y desde 1987 inició formalmente su especialización en el Conservatorio de Música Popular Manuel de Falla en la carrera de canto. Desarrolla una actividad profesional muy fructífera que abarca la música, el teatro, la escritura de espectáculos y textos literarios. Es autora y compositora de letra y música y sus canciones comprende géneros como el tango y el candombe, aunque el piano es el instrumento que ha elegido para llevar a cabo sus actuaciones. Dirige el grupo Las Palomas Dicen, como ya dijimos, desde el 2014 y en la actualidad también dirige el grupo de teatro de Benítez. También es coordinadora del Taller de la Risa para la Universidad de José C. Paz, UPAMI. Bueno, luego de esta gran presentación vamos a darle la bienvenida a Miriam y agradecerle muchísimo que esté con nosotros el día de hoy en esta inauguración del ciclo año 2021. Gracias Miriam por estar acá y bienvenida. Desmuteate que estamos, que no te escuchamos, que estás muteada. Perdón, desmuteate, es la frase de la gente. Sí, total. Totalmente. Ojalá que esta primera entrevista nos dé suerte, ¿no? Y este año sea más corto en el sentido de la pandemia, que podamos, por lo menos acá en Argentina estamos todavía bastante complicadas, pero bueno. No, gracias por seguir. Yo fui siguiendo el ciclo con las compañeras y los compañeros de otros grupos, así que chocha de estar acá, escuchando la presentación. Está bárbaro que alguien la diga y se acuerde de las fechas, porque yo tengo algunas problemitas con eso, pero fue así en esas fechas que dijiste. Las palomas dicen, sí, empezamos en Palomar, en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, por eso el nombre de Las Palomas, poco quizás original, pero bueno, barajamos tantos nombres que al final dijimos, bueno, somos las palomas, y además, investigando un poco en el barrio, qué le pasaba a la gente con las palomas, y hay una relación, hay muchas palomas en Palomar, porque bueno, en su momento hubo un lugar donde se las criaba, se las cuidaba, después se intentó sacarlas, y ya no pudieron, hay una relación complicada con las palomas, y entonces, en ese momento dijimos, esto somos nosotros, vamos a tener una relación por decir, o sea, las palomas dicen, tiene un sentido que es, que decimos cosas que a veces se incomodan, como todo el teatro comunitario, y por eso nos quedó el nombre, bueno, nada, empezamos en el Palomar, ahora estamos en Martín Coronado, son unas cuadras, la verdad, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida, gracias por participar de esta nueva etapa de este ciclo. Bueno, quería aprovechar un poco que mencionabas esto, de que el espacio donde ustedes se solían reunir a la asociación de fomento Martín Coronado, y preguntarte un poco cómo fue, cómo se mantuvo la relación con este espacio durante este periodo de pandemia, o de aislamiento, digamos, si mantuvieron el vínculo, si no, si volvieron en algún momento al espacio, o cómo nos fue transcurriendo, digamos. Mirá, nosotros trabajamos todo el año pasado virtualmente desde nuestras casas, pero con la asociación de fomento Martín Coronado, dentro de la asociación funciona una escuela secundaria, y también un centro cultural los fines de semana. La asociación tiene un trabajo solidario con las vecinas, los vecinos de la zona, muy preocupada por el tema de los alimentos, ¿no? Trabajaron mucho para algunos barrios que están cercanos, y nosotros, con cada evento que hacíamos, era muy grande la parte o el aporte que hacíamos, en algunos casos íntegro, la recaudación iba para el instituto y para la escuela. Nuestro vínculo con ese espacio es muy fuerte, porque cuando nos quedamos sin espacio, nos invitaron con mucho amor, y tienen la verdad una actividad muy fuerte desde lo escolar, y lo cultural, y lo social también desde el año pasado, así que, sí, seguimos teniendo mucho vínculo, dos integrantes de las palomas que están participando y participan en la comisión directiva, o sea, no estamos en el espacio físico, pero sí estamos en el espacio, digamos, solidario, sí, sí, trabajamos mucho con ellos. Mira, en la semana que viene vamos a presentar un... Berrinchizos que la hicimos virtual el año pasado, que la transformamos en ese formato, y parte de lo recaudado sigue siendo para la asociación de fomento. Miriam, buenísimo todo esto que contás, porque bueno, también habla de un trabajo institucional, con las instituciones del barrio y demás. Si uno piensa en lo que es el teatro comunitario, que es ese encuentro, ese mate, ese compartir en el momento, estar con el otro, con la otra, la pregunta es, ¿qué estrategias utilizaron ustedes como para que el teatro comunitario siga generando ese vínculo? Un poco lo adelantaste hoy, bueno, estuvimos haciendo cosas virtuales, como la mayoría de los grupos que acudí a la tecnología para poder mantener ese vínculo, bueno, específicamente, ¿qué herramientas utilizaron? Y de esas herramientas, ¿qué ventajas y desventajas encontraron en ese proceso? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Y cuáles fueron las cosas que permitió la tecnología que quizás uno las descubre cuando las empieza a usar, que no le sabe su potencial hasta que no sucede? Al principio fue muy, mira, esto empezó acá en marzo, y en ese mes nos tomamos como ese mes de no hacer y ver qué pasaba, bueno, la idea era que en un par de meses se solucionaba, y en abril con un compañero, pero mirá, me dice, estamos usando el Zoom en la escuela donde hago teatro, el Zoom, bueno, nada, empezamos a investigar, probamos con todas las plataformas, nos quedamos con el Zoom, tuvimos que ayudar mucho a las compañeras y compañeros con los teléfonos, con la parte tecnológica que era bastante, era muy desconocida, pero desde el principio yo tuve la certeza de que esto iba para largo y que no podíamos parar, y que necesitábamos seguir trabajando para estar juntos, juntas, juntes, para estar ahí, y lo aprendimos, y por ahí las compañeras que no podían, estábamos en el Zoom y con el teléfono estábamos haciendo videollamada, era una cosa muy... Y por otro lado, Whatsapp, sigue pasando la reunión, hay compañeras que tienen mala conexión, entonces el momento de improvisación lo hacen en sus casas filmándose, me lo mandan por Whatsapp, y Quique lo transmite, lo comparte en el Zoom, entonces vemos la improvisación, le buscamos la vuelta por todos lados, no nos rendimos, no lo hicimos, por supuesto que muchas y muchos no pudieron entrar, y que no pudieron estar hasta mitad de año, pero los que estábamos la peleábamos de alguna manera con todos, ¿no? ¿Qué sé yo? Había momentos de solo tomar mate y vernos las caras a través de esto, y había momentos donde también empezamos a trabajar todo lo que es entrenamiento a través del Zoom, a buscar, a buscar material, a ver quién estaba haciéndolo en la red, en las reuniones pedagógicas, nos ayudamos mucho los directores y las directoras, y nos pasábamos páginas, todo lo que podía ayudar, fue muy grande la colaboración entre los grupos, esas reuniones pedagógicas el año pasado fueron, fueron, llegaron en el momento justo, pudimos aprender y ayudarnos y ver que era posible, menos mal, este, el vínculo, bueno, en algunos casos la verdad que se perdió un poco, y en otros se fortaleció, nos vimos un par de veces, después casi a fin de año, en un evento con la asociación de fomento que hicimos contra la violencia, por la violencia contra la mujer, en el Día Internacional, nos pudimos ver algunas y algunos ahí, bueno, fue hermoso porque funcionamos como si no hubiera pasado el tiempo virtual entre nosotras, entre los otros, pero fueron poquitas, pero se mantenía el vínculo, se mantenía el vínculo intacto y con algunas, y con vecinos y vecinas también, el decir, bueno, voy a hacer algo virtual, no podemos estar todos, todas, y quién sabe si viene, no vamos a, no vamos a convocar mucho porque no queremos que se, que junte gente, mucha gente, y sin embargo estábamos ahí y vinieron igual, viste, la comunidad, este, o sea que, la verdad que pudimos mantenerlo, pudimos mantenerlo y ahora, y ahora estamos creciendo, porque lo que está pasando ahora es que se puede conectar gente que antes no podía viajar hasta el coronario, gente de José C. Paz, por ejemplo, ¿no? Y ahora estamos trabajando con gente que no, que quizás cuando vuelva a la presencialidad no puedan venir hasta Coronado, pero no importa, no nos importa nada, viste, la cuestión es generar un vínculo y, y trabajar y divertirnos y armar proyectos que quizás continúen, este, aunque, aunque el tema de la cuarentena y la pandemia mejoren, yo creo que la, la forma virtual va a seguir, que no, no, no va a dejar de ser, va a estar lo presencial y lo virtual. Miriam, te hago una consulta, hoy dijiste que, bueno, que iniciaron varios proyectos, nombraste este encuentro que hicieron a fin de año, pero hoy también nombraste que hicieron una obra infantil que ahora se la van a volver a reponer, nos podés contar qué producciones concretas hicieron durante el año pasado como para que para que veamos y saber si eso se puede encontrar en algún lado para ver o cómo uno puede acceder. y la obra para chicos y chicas de rechizos sí, va a estar este fin de semana que viene, va a estar todo el fin de semana. Después hicimos intervenciones, hicimos varias peñas, festivales, invitamos a artistas de la zona, de que no pertenecen a las palomas pero están muy cerca, músicos, periodistas, periodistas cantando, hicimos algunas escenas nosotros, no hicimos un video de eso, quizás haya algunas cosas colgadas, pero fue más para que nada para eso, para juntarnos y para invitar gente que también sería complicado la posibilidad de venir hasta acá y por ahí darnos su tiempo. Porque yo había notado, pero yo tengo, la verdad que tengo mala memoria, quisimos ¿sabés qué? ¿saben qué? perdón, como entrenamiento, ¿no? Buscamos gente que nos forme en algunas cosas. Entonces, vino Janina Mendonca, que es una artista que trabaja con vestuario y maquillaje, bueno, y puesta en escena, bueno, ella nos dio un taller de vestuario muy interesante, con videos, después llamamos a Mirna, que pertenece a la tecnicatura de Tuzangó, y de hecho ese de paso ahora no la están tratando de cerrarla, bueno, y la convocamos porque teníamos el proyecto que seguía era Isla Verde, es Isla Verde, es un espacio verde que en algún momento se intentó privatizar y convertirlo en barrios, ¿no? Adentro hay arroyo, adentro hay un arroyo, pasa el arroyo por Balán, hay montones de especies de aves, de plantas, de árboles, hace unos años que hay un grupo, una ONG que se reunió para protegerlo, para que se declare reserva natural, ese era nuestro proyecto, nuestra obra era Isla Verde, iba a ser colaborar desde nuestro lugar para que no se privatice, no se venda, y sea una reserva. Para eso llamamos a Mirna que ella estaba entrenada en maquillaje y hicimos maquillajes en el momento, en el momento nos coordinó otra compañera, filmamos videos solamente del maquillaje, acá en provincia todos tenemos algún pedacito de tierra, de jardincito, entonces sobre ese fondo hicimos videitos de un minuto de maquillaje, ya que no se podía hacer la obra, digo, bueno, hay que hacer algo con Isla Verde ya, y a raíz de esos videos, bueno, se armó, en ese momento estaban entrando palomas músicas, músiques, y les pedí que compongan una canción, había otra paloma que escribió una letra y se armó una cosa hermosísima, un video hermosísimo, que vamos a presentar el 5 de junio, o sea, toda la parte de maquillaje y de producción la hicimos el año pasado, Maxi Bearsi, que es un artista de video, de visuales de acá, de 3 de febrero, hizo toda la edición, la semana pasada nos reunimos con la gente de Isla Verde, que es una gente maravillosa, unos jóvenes, unas jóvenes, y lo vimos, y el 5 de junio lo vamos a presentar, eso va a ser, va a estar, porque está, por ahora está oculto, porque queremos darle el marco de presentación que merece, eso va a ser, va a ser posible de ser visto después del 5 de junio, por ejemplo. Y después las intervenciones que tuvimos eran para nosotros en el Zoom, se grabaron algunos conciertos, se grabaron cosas muy lindas, que tenemos que ir subiendo al YouTube. No sé si hablo tanto que no sé si... No, está genial, está buenísimo, bueno, escuchar todo lo que han hecho, que la verdad, bueno, le resignifica de alguna manera un poco todo el contexto que fue el año pasado y que está haciendo de alguna manera, porque bueno, nada, es como buscar algo bueno en todo lo malo. Yo te quería preguntar algo como, bueno, también volviendo quizás un poco más atrás en lo que contabas al principio, que tenía que ver con esto, que se había podido sumar gente de otras localidades, aprovechando el tema de la virtualidad, y esto que comentabas de que quizás sigan incorporando instancias no presenciales en un futuro, y bueno, justamente queríamos saber si, qué estaban imaginando respecto de ese futuro, y que estaban pensando, charlando acerca de cuando se pueda volver al encuentro presencial, cómo imaginan que puede llegar a ser eso, cómo se imaginan que puede llegar a ser volver al espacio público, qué circunstancias creen que puede llegar a haber, bueno, ustedes tuvieron un par de encuentros, me comentaste, en ese impacto que tuvimos, ¿no?, pandémico, de alguna manera donde algunas cosas se retomaron, y eso quizás les dio como alguna pauta de, bueno, cómo puede volver a ser, a empezar a hacer ese encuentro. Dependemos mucho del protocolo que haya, dependemos mucho de eso, porque si hay un protocolo de dos metros de distancia, de barbijo, bueno, yo creo en la posibilidad de seguir adaptándose, hay que adaptarse, yo me adapto, nos adaptamos, esa es la, es el punto desde el que partimos, así que tendremos que ir viendo qué pasa con ese protocolo, nos enseñó bastante esto de lo virtual, de esta plataforma, la posibilidad de subdividirnos, nosotros antes teníamos un formato bastante así, no todos hacemos todo, todos hacemos esto, todos hacemos lo todo, cantamos todo, ensayamos, era como una cosa así, pegote, un pegote, que nos daba menos posibilidades de maniobrar, de movernos, ¿no? Al descubrir esta plataforma, por ejemplo, las salas, que te ofrece la posibilidad de dividir a la gente en salas, nos dio como una nueva posibilidad de ver un día de trabajo, una jornada, ya sabemos que nos vamos a dividir bastante en la jornada para después reunirnos, nosotros no estamos tan, digamos, nuestra estructura no está tan consolidada, por supuesto, nosotros estamos desde el 2014, 2012 era una escuela, hacíamos, yo daba un taller de teatro, pero como teatro comunitario 2014, no tenemos tanta experiencia en cómo manejar la estructura, los coordinadores, las coordinadoras, los grupos, como esa mirada pícara de saber esta persona es más para esto, esta persona es más para aquello, la verdad que lo estamos aprendiendo, entonces esto da que en las distintas salas la gente va como las vecinas y los vecinos van como viendo ah, me parece que lo mío es más para acá, más para allá y creo que, por ejemplo, y nos dividimos en salas y al principio no, trabajamos en la grupalidad, en un momento nos dividimos, volvemos a reunirnos al final y eso me parece que para las palomas es un aprendizaje muy interesante porque además tenemos la posibilidad de hacerlo porque salimos en una escuela en donde hay muchas aulas vacías los sábados eso lo vamos a seguir haciendo el reencuentro siempre va a ser maravilloso o sea hay cosas que son irreemplazables la mirada del teatro la mirada de la otra del otro la reacción el impulso la reacción eso acá es complicado y desde ya la unión la unidad cada uno está en su casa la intimidad de uno dentro de los estando en un grupo de teatro y comunitario uno tiene su intimidad teatral en tu casa no nos pasaba que pasaban los familiares no te pusiste el clavo viste querés un té no no quiero un té esta intimidad sería posible de volver a ser recuperada bueno esas cosas creo que las necesitamos un montón y va a ser muy bueno tenerlas y la dinámica esta de seguir manteniendo la virtualidad para las que y los que y las que no puedan estar no pueden porque están lejos pero pero no queremos perder ese vínculo no sé si siempre te pregunto lo mismo si les pregunto no sé si me fui por las ramas no no perfecto Miriam está buenísimo porque todo lo que surge de la respuesta siempre está bueno aunque no sea estrictamente sobre la pregunta de hecho voy a retomar algo que dijiste para hacerte otra otra pregunta hablaste de que habían aprendido mucho en esto de la división de tareas de los grupos de bueno de ver que digamos que es mejor para cada uno y cada una y en relación con eso quería preguntarte si están organizados por ejemplo en asociación civil o en organización digamos si tiene alguna organización institucional y esto te lo pregunto específicamente porque nos interesa saber si han sido alcanzados por alguna política pública de cultura en lo que fue la emergencia cultural del año pasado bueno y lo que sigue siendo ahora que se lanzaron varias líneas relacionadas con el apoyo a organizaciones culturales y artísticas y bueno en general los grupos que más acceden son los que están más organizados institucionalmente en esto de bueno hay alguien que se encarga de la gestión de redactar proyectos de presentar cartas papelería documentación digo eso ustedes lo han desarrollado o es algo que todavía están viendo digamos están en el proceso lo han pensado o no en qué instancia están no tenemos personería jurídica no es bastante engorroso todo ese tema escuchando además otros grupos yo creo que lo hablamos por supuesto necesitamos más tiempo de consolidar consolidar consolidarnos ¿no? y la verdad que es bastante engorroso sostener cuando vos entras como con algunos de estos roles de estos de este estado en esta forma de estar dentro del estado ¿no? los grupos que están no me sale ahora que están inscriptos por ahí la pasan bastante mal con el tema después de cumplir con los requisitos con la con la normativa cuando sabemos que teatro comunitario la gente entra sale entra sale es el gran desafío al teatro comunitario entonces bueno esto antes estaba en el rol de vocal de presidente y después no está por ahí después al año a los dos años ya no está así que yo lo hablamos y preferimos esperar un poco aún así recibimos ayudas y subsidios presentamos carpetas y el año pasado por ejemplo no pedimos porque en el 2019 nos dieron un premio y consideramos que no teníamos que pedir el año pasado porque teníamos teníamos el dinero guardado en la asociación de fomento no nos cobran nos cobran algo simbólico en el alquiler y durante todo el año pasado no nos dijeron ah bueno no vienen pero tendrían que pagar entonces consideramos que que no teníamos que solicitar beneficios y que había otros grupos que sí que lo necesitaban mucho más porque sí que tenían que pagar alquileres por ejemplo y nosotros no así que por ejemplo el año pasado no pedimos ahora vamos a ver lo que sigue si sí o no tenemos una persona que hace muy bien ese trabajo que es Silvia que hace muy bien el trabajo de presentación y y bueno no por ahora no nos vamos a inscribir hasta que estemos hasta que cambie también la normativa que no sea nosotros con las palomas participamos de Redac que es una red de 3 de febrero de artistas artesanos artesanas de 3 de febrero porque acá el 3 de febrero no hay una una legislación que este avale nuestro trabajo como artistas esa es esa ley esa ordenanza que nos declara bueno son artistas y y hay un estado que lo confirma y que y que te y que te da su aval para que recibas este esos beneficios bueno en 3 de febrero todavía no lo tenemos nosotros nos unimos a Redac y estamos en realidad las palomas estamos unidas a muchas redes de la provincia de 3 de febrero y entonces primero estamos unidas a otros grupos para lograr eso una vez que tengamos eso la posibilidad de obtenerlos va a ser más accesible en 3 de febrero hay 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 municipios que si ya lo tienen hay que pelear un montón pero bueno nosotros todavía no bueno muy bien muy interesante todo lo lo que contás y y todo todo el proceso que están haciendo ahí en 3 de febrero la verdad que fue súper interesante conocer la experiencia y conocerte a vos por supuesto bueno y para ir cerrando además de agradecerte por tu tiempo y tu generosidad compartiéndonos la experiencia del grupo queríamos saber si había alguna si querías compartir en principio algún medio de para contactarlos y la gente que llegue a escuchar y a ver esta entrevista y quiera conocer más del grupo más allá de lo que ya contamos acá un grupo de Facebook puede ser no sé si tienen Instagram bueno estas redes sociales que son hoy por hoy estamos casi todas inmersas en ellas si querías compartirlas y también si hay alguna forma de colaborar con el grupo ya sea económicamente o no necesariamente a través de lo económico sino con algo que estén precisando digamos en estos momentos sí en las redes es fácil encontrarnos porque las palomas dicen en Instagram en Facebook tenemos un blog spot que ahí está bastante interesante Silvia lo hizo y es muy muy lindo de ver estamos mirá estamos armando el link que es como una gorra con todas las posibilidades virtual lo vamos a subir al Instagram y al Facebook justamente para ver si alguien quiere colaborar y las redes para si quieren saber de nosotras de las palomas y participar aunque estén no sé en Salta a mí me parece que eso está buenísimo esas serían las redes y va a estar colgado supongo que en un par de días el link donde la que pueda y quiera pueda colaborar y gracias a ustedes porque la verdad que cada encuentro lo que yo vi la misma gente de teatro comunitario aprende de escuchar a los grupos bueno lo virtual unió a todos los grupos de la Argentina era imposible reunirnos en las reuniones mensuales y eso fue hermoso porque ahora todos nos conocemos todas y todos nos conocemos y sabemos quién es qué grupo cuántos años es maravilloso y estas entrevistas también aportan un montón para la actividad así que gracias a ustedes gracias a vos Miriam esperamos poder ver al grupo en vivo y en directo presencialmente y bueno conocernos también poder darnos un abrazo compartir un momento en algún en algún momento se va a dar así que bueno mientras tanto seguir contactadas por este medio y agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotras hoy bueno yo chocha bueno nos alegra mucho tú choches y te mandamos un abrazo grande y bueno nos encontraremos en otra oportunidad gracias a las dos gracias a ay se me fue se me fue se me fue Lola gracias a Lola que camino que recorrido maravilloso la verdad que felicitaciones para ustedes y para ella muchísimas gracias un abrazo muy grande Miriam nos estamos viendo un abrazo chau 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 Gracias.